¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No, no! ¡Madre mía! ¡Va y no me pareja! ¡Uy, se intenta hacer la mía! No, chaval, eso es mi territorio Asoma No te asoma, no te asoma Ya voy yo, no te preocupes Che, sin presión, sin presión Ven para acá ¡Eh, eh! ¿Qué si es ahí? ¡Piltafilla! ¡Taca, mamá! ¡Taca! ¡Anda, venga para acá, chachi! ¡Chachirul, hombre! ¡Ven para acá! ¡Uy, voy a cabeza encima! Esa distancia, madre de Dios O sea Garota power Mierda Por hablar ¿Ha enseñado un fusil ahí arriba, tío? ¿Dónde te han enseñado eso? Ven, asoma, asoma para arriba Asoma para arriba ¡Hala! Se ha acabado de un tontería ¡Uh, uh, uh, uh! ¡A ver! ¡Va, buzón! Bueno Ha empezado él Voy para allá Me voy para... ¡Lo sabía, lo sabía! Este está ahí picado Está picado con él para arriba Bueno, chaval La siguiente baja te la hago yo Te preocupes, ¿eh? ¡Sí! Sin preocupación Espera, espera Anda, fuera, hombre Te he visto por ahí Viltrafilla ¿What? Vale, vale Hay cuatro snipers Tengo que ir con cuidado con los cuatro Vale Nos entramos Nos entramos Y vamos a por ellos ¡A por ellos! Sí, señor A ver, aquí el primero Asoma, asoma otra vez Asoma si te atreves ¡Venga! ¡Venga! ¡Guapito de cara! Ahí, a ver si me gusta Siguiente, siguiente ¿Quién viene? ¿Quién se asoma? ¿Quién me deleita con...? ¡Oh! ¡Eh! ¿Qué me está contando? ¡No! ¡Madre mía! ¡En serio! ¿Mis compañeros del sniper ¿Qué hacen? ¿No se han pirado? ¡Madre mía! ¡Venga! Tenemos que ir a saco ¡Ah! Saco está ahí Está ahí ¡Y no muere! ¿Qué me estás contando? ¡Pavo! ¡Toma! ¡Fuera! ¡Uy! Encima la cabeza Ese sí que ahora está rabioso ¡Hala! ¡Eso! ¡Uy! También la cabeza Sí que no me esperaba Pero da igual ¡Eh! ¡Fuera! ¡Fuera! Mira, solo me quedan nueve balas Eso es nada y menos ¡Compañero! ¡Me das balas! ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! Ahí está Ahí, F3 ¡Ahí estamos! Nada Creo que no me van a dar munición Una pena ¿No? ¡Uy! ¡Sí que me han dado! ¡Qué grandes! Vale Vale O sea, justo me la dan yo feliz ¡Pah! ¡Toma la boca! Ahí el Dr. Jim O sea Como te lo digo cariñosamente Voy a Se ha acabado la tontería Chaval Voy a por ti O sea, sí, sí Te miro a los ojos Voy a por ti Chaval Fuera tú Ahora voy a por tu otro Doctor Lo hace un bullaque ahí Que se va a quedar ¡Arrr! ¡Alben! ¡Que me haces! Pues un bullaque eso Guapos Madre mía Doctor ¿En serio? ¿Estás ahí? ¡Qué campero! Dios mío Tío A ti no te da merienda ¿Eh? Chaval Me cachis ¿Dónde están? Aquí no veo a nadie No veo a nadie Ni veo a minas Pero bueno ¡No! ¡No! ¿Dónde vas tú? ¿Dónde vas tú? ¡Eeeh! ¡So bicho! ¿En tu cabeza? Ah, vale ¡Ay, no! ¡No! Tío Y nadie me acompaña Me han dejado más vendido En fin No comments Venga, vamos, vamos, vamos No estamos jugando Nadie por ahí arriba ¿En serio? A recargo, recargo, recargo Ahí A por él ¡Hula, tío! ¡Jodida! Jodida Sanguijuela Que estaba ahí tirada En el suelo Madre mía Nada, tú Voy a por ti, ¿eh? Che Siempre En serio Este la tía Conmigo, ¿no? Doctor Doctor Te voy a enseñar yo A doctorea Chaval Empaca Empaca Te voy a meter yo Ahí un calmante Ah, mierda, tío Al cuchillo Y va este Y se mete en medio O sea Encima se hay que amangar Las garotas No, chico Las garotas de otro No se mangan, ¿eh? Vale, mierda Voy a capturar Ahí Vale Corramos un tupido Pero nadie ha visto Lo que he hecho Nadie Nadie Es nunca Amáis ¡Eh! Tú que me pillabas Me querías coger Mala gente Vamos a ver El doctor está por ahí Seguro Seguro Lo más seguro Agua, o sea Madre mía En serio En viejo Ni ves, ¿eh? Que no, chaval Que no Que voy a por ti Quédate ahí arriba Quédate ahí arriba Asoma tu cabeza No me la asomes No me la asomes Ya voy yo directamente No te preocupes Para nada Para nada Te vengo ahí A machetazo No, 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 no Encima me vaciles, ¿eh? Ch, 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 ch Hombre Por favor No me la asomas Vale, ahora sí que me asoma Vale, fuera Vale, van a venirme Seguro Los snipers rabiosos Pobrecito Pobrecito Mentira Pobrecito Nada ¿En serio? Me están echando Un mal de ojo De bruja No, no, no Era complicado Que me hiciera Hacer nada Pero bueno Da igual Madre mía Tete ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Ni hay nadie más por aquí? ¿Te cae alguien más? ¿No puede ser? Ch, esto no puede estar tan ¡Eh! Rasca Para allá Ahora, fuera uno Para allá ¿En serio? Vale, me lo he quitado ¡Eh! ¡Oh, qué pena! Mentira No hay pena ninguna Vaca, vaca Que no me queda Casi municiones Eh, que te he visto Por aquí ¡No, no! Me caches Me caches Me caches Me caches ¿Qué va a pasar? ¿Por qué? Tres, dos, uno ¡Ah! Brillante Que buen aquí paso Bueno aquí paso no lo sé yo Porque me han dejado el día Bate una vez Que es en plan No, eso no se hace Arr Arr En fin chicos Espero que os haya gustado Si es así Like, ponme en los comentarios También podéis compartir mis vídeos Y como suelo deciros Si no están suscritos Aprovechad para suscribiros Que it's free Y nos vemos en el próximo vídeo Chau chau